hola amigos bienvenidos a rodnar el día de hoy vamos a jugar una partida en alcatraz y bueno les traigo a este personaje del pase de batalla a prophet y voy a buscar que hagamos kills con un arma personalizada que tengo en el drop que es la manowar para ver qué tal funciona en partida con los accesorios que le puse muy bien pues vamos a caer aquí rápido en el techo ok si no me ganó mi amigo ok a ver aquí nada de luz ok vamos rápido rápido ok una acá perfecto a ver qué más podemos lutear aquí que hay un chalequito del 2 ok ahí tenemos un mod y pues ya no ya podemos enfrentarnos a alguien a ver voy a lutear aquí si me deja brincar obviamente ok tenemos alguien aquí afuera a ver hay que salir ok ya se hizo cargo mi compañero muy bien vamos a seguir tenemos una escopeta creo que ahorita la cambio a ver tenemos un enemigo aquí ahí va sí 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 últimamente ya casi siempre hago mis disparos de cadera y pareciera que entran más las balas quién sabe por qué ya me da flojera apuntar a ver más munición y pues ok ahí tenemos un enemigo a ver ahí tenemos uno sí 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 perfecto de caderita el laca va bien a ver aquí tenemos ok mis compañeros ya lo solucionaron aquí tenemos otro aquí viene uno salió a ver dónde estás ok se llevó la kill mi compañero a verla no parecen sopilotes mis compañeros todo me quitan ok tenemos otros dos dónde dónde atrás atrás aquí atrás ahí está ahora sí hay que apuntar perfecto ok tenemos otro ahí sí sí ok nos vamos con cuatro kills sí ok a ver munición hay que quitarle ya la quitaron y pues vamos con el equipo pues vamos compactos así que está bien ahorita voy a buscar el drop y pues vamos a probar la manowar espero que no me maten obviamente ok de aquí nada me sirve aquí tenemos un enemigo ok drop shot u alguien me disparó no sé si fue con un franco que pero me quitó bastante vida necesito un botiquín o algo así ok le voy a cambiar aquí el mod y pues ya con estas balas ok aquí tenemos ahora sí uaiza un acá mejor pero me voy a curar primero ok creo que ya se fue sí ya se fue a ver aquí el acá con permiso a ver vámonos ahora sí con nuestro team no me espantes compañero pensé que era un enemigo ok vamos a subir ok aquí ya me está marcando el radar un enemigo debe estar adentro arriba no arriba ok dónde estás compañero no está aquí están allá abajo vamos vamos a los problemas u me puede haber robado aquí ok aquí tenemos otro me lo robó no ok si casi me robó esa también aquí tenemos uno boticario pero de lejos a ver aquí tenemos otro tranquilo compañero me quieres robar mis kills a ver hay que subir al top a ver si hay alguien aquí creo que sí si hay alguien si hay alguien no viene por abajo nadie nadie me lo debo de encontrar aquí si aquí está aquí está ok quien lo habrá matado un compañero no debe ser un enemigo vámonos de aquí pues vamos bien vamos bien y ok aquí tenemos un drop y pues vamos a agarrar nuestra clasecita es la última ok y luego con esta skin ok aquí tenemos uno dónde está spark ok una adrenalina nada mal es que los disparos de cadera aunque me dejó cegado pues le siguen entrando y si te mueves a los lados pues puedes esquivar sus balas también ok lo bueno que era el mod de la linterna si hubiera sido el escudo no la libro ok ahí tenemos uno un outrider a esta mira me gusta me gusta esta mira que le puse a la mano ok aquí estás ok caderita yo creo que acababa de caer si si porque casi no tenía loot ok vamos a reparar el chaleco ahí tenemos uno si no la mano guard va muy bien ok aquí tenemos otra adrenalina ah nadie ha luteado aquí una m4 no no le quiero quitar el protagonismo a esta mano guard a ver aquí pues yo creo que la zona es que no sé dónde puede cerrar la zona pero bueno voy aquí con este brother igual aquí hay algunos aquí en muelle si en efecto ahí tenemos uno ah pero ya es de mi brother ok ahí tenemos otro lo dejé muy tocado voy a por él full rush ok hola amiguito jaja muy bien uh ese está cargadito dos adrenalinas y una clase ok me hubiera gustado la de dardo pero pues es lo que hay estará en el top ese creo que sí está hasta arriba ok muy bien pues mis compañeros están muere y muere a ver quiero subirme ahí nada tenemos alguien donde ok no lo vi dónde estás brother que no te veo sí debe estar en el top ahí está ahí está ahí está sí sí córrese ya córrese ya perfecto es lo bueno de la altura que los enemigos no saben de dónde vienen los disparos sí ahí está ahí está uh ya le rompí su chaleco ahí sí córrese ya córrese ya perfecto no es que esta mano guau uh va muy bien y como aquí en battle royale bueno alcatraz en este caso pero es el mismo formato pues no importa tanto que el arma apunte tan rápido sino que tenga estabilidad aparte porque aquí la dispersión no va muy bien pero así como la equipe va perfecto les digo no es lo mismo que un aka porque si me la encuentro de frente creo que hasta la que es del suelo me puede llegar a ganar ok pues aquí no viene nadie ni un enemigo quedan siete y pues ok ahí está quedan siete y pues voy a subir al top ok nadie por aquí y parece que la zona va a cerrar de nuestro lado ok todo mi team está aquí ya mataron al cuatro es que no no se curó a tiempo ok vamos a seguir viendo aquí pues si parece que la zona va a cerrar hacia muelle así que estamos bien y si yo estoy en el top ok si 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 perfecto ya no hay vuelos así que nadie puede caer aquí conmigo a menos de que suba pero ya sería mucho que me ganaran ok quedan cinco enemigos ya mataron a dos de mis brothers y pues vamos a esperar a que ellos vengan ok ahí tenemos uno ok se está moviendo de lado ahí está la última balita le entró y lo tiré ok vamos a curarnos ok creo que está uno allá ahí va ahí va ahí va se escondió ok quedan tres ahí tenemos otro ok quedan dos ok uno y mi brother creo que está aquí adentro así que esta partida yo creo que está ganada está ganada amigos ok ya no voy ni por el drop ni por nada tengo munición voy a esperar a que se asome y el punteado dice que va a cerrar a nuestro favor ok ahí está ahí está ok sí perfecto amigos muy bien pues ahí casi me mata pero pues mis balas entraron mejor pues muy bien amigos como vieron esta arma va muy bien creo que voy a poner al final los accesorios que le puse y pues hay que probar cosas nuevas ¿no? algo que esté fuera del meta muy bien amigos espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo bye bye y Gracias por ver el video.